Música Cuando silgueros hice el sombrero de un pastor Pero que triste cantan estas cabecillas Van a Chihuahua a llorar sobre el barral Donde descansa el general Francisco Villa Lloran al ver aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un papel, sin flor ninguna Son lojas secas que lo ofrenda el vendaval Música De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Música Solo las aves llegan orqueando a preparar Música Amigo fiel, vuelvo endurado Grabo en su tumba estoy presente general Música Música Canten silgueros hice el sombrero sin parar Música 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 Adiós Adiós, adiós Mis adecías Yo también quiero recordarle a mi nación Música Que haya amarrado Música Que haya amarrado En el regazo del lugar que siempre amó Música 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 Gracias por ver el video